Hola Blinks, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy les traigo un video que yo misma estaba esperando muchísimo Así que espero que ustedes también hayan tenido esa misma expectativa Les estoy hablando de la merch oficial del soundtrack de Blackpink The Game O sea, The Girls Entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos beneficios de preorden ¡Ah! Me muero por abrirlo porque ustedes saben cómo me encantó ese lanzamiento Así que nada, vamos a abrirlo Empecemos por los pequeñitos que están super cute Una de esas es la versión Stella y la otra es la versión... me olvidé Pero probablemente ustedes si la sepan, díganme por favor Ok, me deshice todas las bolsas para que sea un poco más fácil de abrir todo esto Así que ahora vamos con esta versión pequeñita Miren qué hermoso, ok, primero es así y el otro es así, ok, Blackpink obviamente Blackpink The Game O's, por aquí también dice lo mismo Aquí tiene como si fuera un reproductor de música, cute Y por aquí tiene esto y atrás tiene a Blinky Si no saben qué cosa es Blackpink The Game es porque no han visto mi gameplay Así que váyanse a verlo Ok, vamos a abrirlo ahora sí mientras tanto Creo que vienen puras photocards Vamos a ver, no sé si viene algo random que debería como que sorprenderme si es que aparece algo Ok, viene este cosito que parece un bookmark como para leer Les voy a hacer spoiler de lo último que estoy leyendo Entonces, no, no sé la verdad si sea así Creo que no es para eso Tal vez no es para libros Ok, porque acá se puede hacer un huequito al parecer O sea, se saca este circulito que pueden ver por allí Y se hace algo con eso, pero no sé Luego tenemos aquí esta photocard Oh, y aquí se puede descargar el soundtrack Porque atrás viene un QR que no las voy a mostrar porque si no Luego YG me mata Oh, y tenemos una photocard con la firma de Jenny Oh, y adentro, acá atrás hay un cupón Y te explican cómo utilizarlo Oh, y luego tenemos stickers super cute, vean Oh, y luego tenemos más photocards de ellas Como que robándose ropita en el juego Oh, y atrás está la letra de la canción Wow Y aquí está Rosé Y también está su letra atrás de Rosé Y aquí está Lisa Oh, y atrás también tenemos la letra de Lisa Luego tenemos a Jenny También letra Luego Jisoo de nuevo Rosy de nuevo Más letras aquí El rum rum, la parte de Rosé Luego aquí está Lisa también Y Jenny Yay Está hermoso Wow Oh, tenemos, ok Tenemos cuatro cards que están en black Y cuatro cards que están en pink Como pueden ver por aquí Entonces, hermoso Bueno, pues esta es la versión más pequeñita Así que solamente vienen estos cositos Así que lo vamos a regresar a su cajita tan hermosa Y ahora nos vamos con la versión esta rosada Deberíamos esperar más o menos el mismo contenido Con tal vez fotos diferentes No sé Tenemos esto para descargar la música Como les dije, atrás viene con su QR Por favor, ignoren mis dedos azules Porque... El pelo azul, ok Aquí está Rosé Y atrás viene un coupon cart Así que probablemente luego tenga muchas cositas en el juego Oh, los stickers Cute Este cosito que está ahora no sabemos qué es Y las photocards Sí, son todas completamente iguales Como pueden ver Ok Esto es súper hermoso Y seguro luego ahí en el título Les voy a poner las dos versiones Que son O sea, la versión Stella Y la otra versión Que de verdad no sé Porque no me acuerdo Luego tenemos este rosadito Y este en negro Estas son como letitas Acá están las siglas de Blackpink The Game Luego aquí está Blackpink In Your Area A los lados no tienen nada Y atrás créditos Vamos a abrir la Blackpink primero Uh ¡Qué bonito! Dice Dear Blink Querido Blink Aquí está la letra de la canción Y el QR para descargar la música Luego tenemos Ay, qué hermoso Uh, este cosito con photocards Uh Todo esto dice The Girls Ok, lo estoy viendo del revés creo Oh, me tocó una Jenny Ay, qué hermosas photocards Vean Tenemos a Jisoo Atrás dice The Girls Luego tenemos a Jenny Y atrás también dice The Girls Pero en negro Luego tenemos a Lisa Y The Girls Y a Rosie Y también The Girls Y luego tenemos estos cuatro Que tienen así fotitos Y atrás tienen las letras Así como las vimos en las otras Y me sorprende que todas son aquí pink Cuando esta aquí es la versión black Ah, no, es que Ok, acá es pink Pero la tapita es black Entonces Técnicamente son versiones Blackpink igual Así que está genial Vale, pues aquí tenemos una photocard de Jenny Yay ¡Ah! Tenemos más cosas Tenemos más cosas No se me duerman No, por favor, no Ok Stickers Super cute Ok No estaba gritando por esto Pero igual Esto es super cute Hermosa ¡Ah! Dios Vean lo grueso que es esto Esto se saca Y aquí Las paramos a ellas ¿Debería hacerlo? No quiero Ok, vamos a hacerlo A ver, YG Si me vas a mandar merch Por favor, mándenme la limpia Ok Vale, pues ponemos aquí a Jisoo No entran Me están diciendo que lo he roto por gusto O las estoy poniendo en desorden ¿Y quién va al medio? Blinky No entiendo No entiendo No entiendo Ok, dejamos vacío esto Nos queda un lightstick y un blinky No sé si los he puesto bien Tal vez está en desorden Pero vean Está un poquito difícil de poner Así que si ustedes han comprado su merch Y parece que no entra Presionen nomás Lo que no sé es dónde iría el lightstick Porque el lightstick no parece que fuera igual Como que se tiene que poner Yay Ah, está súper hermoso Lo voy a poner en algún lugar Ahí súper cuidado Creo que voy a guardar el lightstick Porque ese sí no sé dónde puede ir Y eso es todo lo que viene en esta versión Estoy muy emocionada Está súper hermoso Eso fue este de aquí Y ahora nos vamos con el último El que es black abajo Pink arriba Ok, también dice Dear Blinks Y tenemos photocards Uh, Jisoo Nos tocó Jisoo Yes Y luego tenemos Estas cuatro photocards Con letras Uh, wow Vean esos outfits Vean esos Sus cabellos Están perfectos Wow ¿Qué más? Ok, y estas cuatro Sí son iguales A las otras que les he mostrado Y atrás también están así O a mí me tocó igual Porque tengo mala suerte No sé Ustedes díganme Si es que se han comprado el merch Díganme si es que les ha tocado igual En ambas versiones O si les ha tocado igual que a mí O diferente Luego tenemos estos stickers Súper cute Dios Son otra versión Ok, voy a tener que hacerlo también No quería Pero lo bueno es que se puede devolver a su sitio Entonces no se me logra No le pasa nada Entonces voy a hacerlo un poco más rápido esta vez Ok Ya que hay un poco de experiencia Ok, según yo lo iba a hacer rápido Porque había más experiencia Pero no entra No entra YG ¿Por qué lo haces tan difícil? Vale, pues luego me sigo peleando con eso Para que entre Voy a ponerlas a ellas A ver, aquí está Lisa Frozen Ahora les muestro cómo queda Jenny y Jisoo Vean esta hermosura Qué cute Y bueno, esto va adelante Pero no logro hacerlo entrar Y está como que se maltrata un poco Pues no entra Voy a tratar de poner el light stick A ver si es que eso entra Tampoco Pero como les estaba contando De alguna forma se pueden volver a poner Así que no hay problema Lo guardo así O luego lo intento Así que lo voy a dejar fuera mejor Este es el que vino aquí Entonces lo volvemos a guardar Todo Luego tengo que irme al juego A canjear todos esos cupones Que han venido Porque no sé si se vencen o algo Y porque tengo el merch ahí Algunos días ya guardado Entonces Yeah Este es súper súper bonito Vale, estos los voy a hacer parar Por ahí en algún lugar Y lo último de este video Obviamente el beneficio Me encanta Porque han venido así Todas separadas Y han venido Una por cada una Así que yay Vean, vino una Lisa Atrás dice The girls Luego nos vino Una Jisoo Qué hermosa Luego Una Jenny Con este es así Ah, todas tienen así Qué gracioso Rosé Todas tienen como que Accesorio súper cute Oh, acá atrás Lisa tiene como que La muñequita Y sí Eso es todo por el video de hoy Está súper hermoso Este merch Súper, súper feliz De haberlo comprado De verdad Vean esto Vean esto Y vean esto Está súper súper bonito ¿Cierto? Así como a mí me ha encantado Este video Y todo este merch Espero que a ustedes Les haya gustado este video Si ha sido así No se olviden de dejar un like Por aquí No se olviden de suscribirse Para que no se pierdan Ningún video nuevo Y espero verlos En un próximo video Chao